¿Cuál? Una vez para siempre ¿Cuál? Una vez para siempre Habrá Pero siempre Contra mi Ver mis arruinas ¿A quién? ¿A quién sabrá Si hay un beso No habrá por ti Nadie sabe por Nadie sabe por Nadie sabe por En tu casa mañana Quiero amarte hoy Quiero abrir todas las puertas de mi alma Y quiero hoy Quiero abrir al corazón una ventana Este es amor Este es amor Y no hay que robar mis palabras Quiero amarte hoy Quiero abrir todas las puertas de mi alma Y no hay que robar mis palabras Quiero abrir todas las puertas de mi alma Y no hay que robar mis palabras Quiero abrir todas las puertas de mi alma Quiero abrir todas las puertas de mi alma Y no hay que robar mis palabras Y no hay que robar mis palabras Quiero abrir todas las puertas de mi alma Y no hay que robar mis palabras Quiero abrir todas las puertas de mi alma Quiero abrir todas las puertas de mi alma Amén, amén, amén